Estoy llorando, reconozco, he perdido La intención de luchar por nuestro amor Ya me di cuenta que tú no vales la pena Pues me engañaste rompiéndome el corazón Existe un lazo en nuestras vidas y son mis hijos Le rompería para siempre el corazón Pero las cosas cambiarán, te lo aseguro Esta traición no la perdono, te lo juro Bendito amor, el de mis hijos que los amo con el alma Maldigo el tuyo, que en estos años te entregué mi vida entera Y esto es Luis Sánchez y su tierra dieciséis Ya me di cuenta que tú no vales la pena Pues me engañaste rompiéndome el corazón Existe un lazo en nuestras vidas y son mis hijos Le rompería para siempre el corazón Pero las cosas cambiarán, te lo aseguro Esta traición no la perdono, te lo juro Bendito amor, el de mis hijos que los amo con el alma Maldigo el tuyo, que en estos años te entregué mi vida entera Bendito amor, el de mis hijos que los amo con el alma Maldigo el tuyo, que en estos años te entregué mi vida entera Maldigo el tuyo, que en estos años te entregué mi vida entera Maldigo el tuyo, que en estos años te entregué mi vida entera